¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estupendoso. Hoy os traigo la reseña de un libro que me ha flipado, de la primera a la última página. Y es este de aquí. Os voy a sacar un momento la solapita esta, la faja, para que veáis la tapa. Es preciosa. El libro es de Seúl al cielo. Tiene ilustraciones de Inma Moya. Ahora os enseño algunas. Al principio encontraremos ilustraciones de los personajes y en el final también hay más ilustraciones en plan grupales y tal. La verdad es que son ilustraciones que son muy bonitas. Y muchos encabezamientos de diferentes personajes también cuentan con una pequeña ilustración. Bueno, el libro está escrito por Silvia Liaga y Tatiana Marco y está publicado dentro de Nocturna. Y bueno, es una maravilla del libro. O sea, cuesta unos 17 euros, si no recuerdo mal. Os leo el resumen de aquí y entramos en materia. Dicen que las personas destinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo. Paula es una bailarina española recién llegada a Seúl con un sueño roto. La ciudad no es como se esperaba y la persona a la que más ansiaba ver la ha traicionado. Chris es una joven británica con una única misión. Devolver un colgante a una estrella del K-pop que se cruzó con ella en Inglaterra. El culpable de que todo empezara a ir mal. Pero debe hacerlo pronto, porque el problema que les oculta a su amigo Dani y a su nuevo compañero de trabajo Minguo está a punto de estallar. Jai es esa estrella, miembra del grupo Rex, donde tanto él como Hyunsoh, Alex y Jung despiertan el entusiasmo de millones de seguidores. Lo que muy pocos saben es que las cosas no van tan bien entre sus miembros y un secreto amenaza con destruir todo por lo que han luchado. Cuando los caminos de estos desconocidos se entrelacen, sus vidas cambiarán para siempre. Y el hilo rojo del destino puede enredarse, pero nunca romperse. De Segura al Cielo es la primera novela en español que profundiza en el arrollador fenómeno mundial del K-pop, una adictiva a montañas rusas sobre la fama, la amistad y la pasión por la música. Bueno, yo la verdad es que hacía muchas ganas que tenía tiempo, ¿eh? Hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de leerme este libro. No sé, me atrayó muchísimo cuando empezó Nocturna a publicar cosas sobre él, cuando las autoras por Twitter empezaron a decir cosas. No me preguntéis por qué, porque no es que me apasione el K-pop. Hubo una temporada cuando yo tenía unos 15-16 años que me dio muchísimo por el mundo del J-pop, J-rock, y bueno, seguía grupos con Marquensiel y Direngrey y cosas de esas. Pero bueno, al final fue como una moda pasajera para mí. Pero mira, no sé si es por la historia esta del hilo rojo del destino, que me parece una leyenda muy bonita. Ya la conocía de antes del libro. Viene a explicar que todas las personas cuando nacemos tenemos un hilo rojo atado en el dedo meñique y ese hilo está atado a las diversas personas a las que vamos a conocer durante lo largo de nuestra vida. Pueden ser personas que conoceremos muy pronto, personas que conoceremos al final, pero bueno, que como dice en el resumen, puede enredarse y podemos tardar más o menos, pero nunca romperse. O sea, esas personas que están destinadas a cruzarse nuestro camino se cruzarán, ¿no? Y eso es lo que a mí personalmente creo que es lo que más me llamó la atención de este libro. Antes de que se publicase, una semanita antes o así, Nocturna publicó las 40 o 44 primeras páginas del libro. Así que si le queréis echar un vistazo en la web de Nocturna, creo que lo podréis encontrar. Y si no, mirando por Twitter, en el Twitter de Nocturna es donde yo me baje el enlace. La verdad es que el libro a mí me ha gustado muchísimo. Está narrado desde el punto de vista de un par de personajes. Normalmente tenemos capítulos, bueno, un par o tres, tenemos capítulos que se alternan con Paula, que están narrados en tercera persona, también de Jai, que es uno de los miembros del grupo, y de Cris. Cris será la única persona que se va a narrar los capítulos en primera persona, que serán los que vamos a encontrar así como más oscuritos. Y no quiero hacer spoilers sobre cosas de personajes ni nada, solo deciros que, bueno, como dice en resumen, hay esta chica, Paula, que bailó en un concierto del grupo cuando fue a Barcelona, y, bueno, le pasan una serie de cosas y se siente con necesidad de ir hasta Corea para reencontrarse con uno de los miembros del grupo con el que Jai intimó. Por otro lado, a Cris le pasan también una serie de cosas que se cruza con este mismo personaje, Jai, y también siente que tiene que ir a Corea a darle algo. Ya veréis lo que es y los porqués y cómo influencian a las personas, a los personajes, porque a mí es una de las cosas que más me gustó, ¿no? Son dos personas súper dispares, una le encanta el grupo, está enamorada de uno de los miembros, la otra como que no los detesta, pero tampoco le apasionan. Y, bueno, me ha gustado muchísimo por estas dos chicas, que llegan a un mundo que no es el de ellas, y cada una por su lado van conociendo gente y poco a poco se va formando un grupo de amigos y me ha gustado mucho ver esas relaciones que se forman entre ellos. Es que no quiero decir muchas cosas porque, aparte, el libro no es para nada lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que sea un libro en plan íbamos al concierto y los vemos tocando y mola mogollón, pero no, nos vamos a encontrar a los cuatro miembros del grupo Rex, que nos vamos a encontrar unos personajes que están atormentados y esclavizados, por decirlo de alguna manera, por esta fama, que tienen unos patrones de conducta, de comportamiento, de los que no pueden salirse. O sea, nos enseña lo que es el mundo de la fama, pero no un mundo bonito que a lo mejor ve el espectador, sino cómo lo sufren sus integrantes, ¿no? A veces pueden ser víctimas del chantaje, a veces el peso de la fama se les cae encima, a veces preferirían poder caminar por la calle sin que todo el mundo se les tirase encima. Ese tipo de chantaje de que tienen secretos ocultos de ellos, que, bueno, de ver la luz podrían destruirlos como personas, como grupo. Me ha gustado muchísimo de que el libro se centrase en ese punto más oscuro o más doliente, ¿no? De la fama, que no solo lo bonito, los focos, la música. Eso es algo que me ha gustado muchísimo. Y ver como esos personajes que a lo mejor están arriba de todo en un pedestal, me ha gustado como algunos de ellos van bajando del pedestal y se van relacionando con otros personajes y tal. La verdad es que es un libro que me ha sorprendido un montonazo por lo bien creados que están los personajes, lo redondos que son y lo coherentes que son en sí mismos. O sea, en ningún momento me he encontrado pensando hoy se sale de madre o esto no sería coherente con él, sino que han creado unos personajes que van creciendo, van madurando durante el libro. Se habla de cómo eran antes, de cómo la fama les ha afectado, a los que no son famosos como Paula, Chris, otro chico que se llama Daniel, pues se explican otras cosas de su pasado, de su vida, que han tenido que pasar para llegar al punto en el que están. Los vamos siguiendo y sí que van creciendo, van madurando, pero es todo súper creíble. O sea, una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo del libro es eso, o sea, son esos personajes tan vivos. Porque cuando lo empecé a leer, había miembros del grupo de Rex que pensaba, ¿sabes? Digo, no voy a poder cogerles cariño nunca en la vida en el libro, porque es que... Y cuando acaba el libro, o sea, es que he ido cambiando de personajes favoritos cargados por tres, porque todos tienen motivos por ser como son, todos tienen la cara de al público y la cara de dentro, ¿no? Ese juego de máscaras que cuando somos más jóvenes y decimos, no, nosotros nunca llevaremos máscaras, las máscaras nos vamos a mostrar al mundo tal y como somos, ¿no? Y llega un momento que te das cuenta de que, aunque no quieras, a veces tú tienes que poner esas máscaras, ¿no? Porque la gente va a esperar cosas de ti o no te van a permitir según qué cosas, ¿no? Y lo interesante sería que todos pudiéramos ir sin máscaras, ¿no? Es un poquito también el mensaje que vamos a encontrar aquí. Yo la verdad es que me ha chiflado. También me esperaba que iba a ser una historia como más de amor y amistad, pero también me ha sorprendido muchísimo que lo tiene. Además, narrado de puta madre, con perdón de la expresión, pero también tiene unas dosis de misterio, ya veréis. Y la verdad es que a mí me enganchó muchísimo. Desde la primera página me ha encantado, porque además la capacidad narrativa de estas dos chicas, o sea, yo porque lo he visto y porque ya os lo han dicho, pero a mí me dices que esta no es su primera obra y yo me lo creo. Porque tienen un estilo súper personal, súper pulido, tienen una narrativa ágil, directa, que cuando te tiene que golpear duro y hacerle sufrir, oye, lo hace, no necesitan un exceso de palabras. Son de este tipo de narradoras que a mí me gustan muchísimo, que sí que te narran con palabras, pero las cosas te las enseñan. O sea, hay gente que a lo mejor para enseñarte una cosa necesita cuatro mil palabras e insistir en esto. Estas chicas no, estas chicas no sé cómo lo hacen, hacen magia con las palabras. Y la verdad es que te enseñan las situaciones sin más. Tú estás leyendo y, hostia, no sé, es que se me iba formando toda la historia a la cabeza porque tiene una capacidad de comunicarte brutal. O sea, bueno, ya veis, es que me ha encantado el libro, la verdad es que es increíble. No os quiero decir muchas cosas, yo solo me había leído el resumen de atrás y las 40 páginas y cuando acabé de leerme estas 40 páginas promocionales yo quería saber más, o sea, necesitaba saber más. Y la verdad es que es un libro que lo empecé a leer el lunes, mediodía, tarde, más bien tarde, y ya veis, es miércoles por la mañana y me lo he tenido que acabar porque es que no me daba la vida, o sea, tenía que saber qué pasaba porque esos personajes me han encantado. Además es un libro que te habla de muchas cosas, del poder del amor, de esperar o no esperar por príncipes azules, el daño a veces que hace esperar por príncipes azules, el poder de la amistad, que diferentes personas, diferentes procedencias, diferentes castas pueden ser amigos, el poder a veces de la sociedad, que no acepta a las personas que son diferentes, entonces, tienen de todo, tienen visualización también a gente que es homosexual, a gente con diferentes gustos. La verdad es que es una maravilla del libro, o sea, sinceramente me ha encantado, o sea, no sé, chicas, ¿cuándo vais a sacar el siguiente? Porque me ha encantado, es una obra de arte, yo os lo recomiendo muchísimo, no quiero entrar más en detalles del libro porque quiero que os sorprendáis con él, pero de verdad, echadle un vistazo a esas 40 páginas y entrad en este mundo de estas chicas porque os va a encantar. Y aunque digáis, uy, pero es que yo no sé qué es el K-pop, nunca he escuchado este tipo de música, bueno, os podéis imaginar a quien queráis en lugar de cantantes coreanos. Aquí es porque a estas chicas, pues, les gustan y os aseguro que no os vais a encontrar perdidos en ningún momento porque os explican muy bien cómo funciona el tema del K-pop, de la música en Corea, las cosas en Corea, no os vais a sentir perdidos en ningún momento. Pero bueno, que si os gusta la música, os va a encantar el libro porque pues hablan de personajes de K-pop, pero podría ser Queen, podrían ser los Beatles, podría ser Ryan Adams, podría ser Ed Sheeran, podría ser cualquiera. O sea, es simplemente la relación entre un grupo musical y un grupo de fans con el que se acaban haciendo amigas y la presión que esta gente en la fama tiene, ¿no? Y cómo se sienten las personas que siguen a esta gente famosa y gente de alrededor, como personaje de Chris, por ejemplo. Chris es una chica, pues, que no les interesa, no le interesa al grupo como música, pero bueno, los de su alrededor están obsesionados y ella pues reconoce que aunque no es un estilo, pues, oye, pues que tiene su qué, ¿no? Tiene su peso en la ciudad. Y aparte, en Corea vive mucho esas cosas, como mucha intensidad, ya lo veréis en el libro. Y la verdad es que echadle un vistazo porque os va a encantar, o sea, os va a transportar al mundo de Corea, os va a hacer partícipe de diferentes paisajes, de diferentes lugares, de diferentes costumbrismos, de maneras de vivir. Vamos, yo pienso que os va a encantar porque es una maravilla. Es que voy a estar todo el rato diciendo que es una maravilla. Compradlo, leches, compradlo, leedlo, porque vale muchísimo la pena. Venga, gracias.